hola qué tal a todos bienvenidos aquí a este resumen corto de la etapa número 2 del tour de los alpes así es como vemos en pantalla hoy en la etapa reina hubo ataques 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 y muchos ataques pero antes queremos decirle tenemos las imágenes pero nos costó mucho trabajo conseguirlas vamos entonces a ver las imágenes de lo que fue la etapa número 2 en el día de hoy por aquí las tenemos vamos arrancamos aquí está pero antes de todo queremos decirle que a todos los seguidores del canal que les tenemos un regalo un detallito así es tenemos la oportunidad de brindarles atención la oportunidad de jugar el juego de escorito puntocom nada más y nada menos que el giro de italia 2021 así es este juego no es gratis este juego es pago pero aquí a los seguidores de nuestro canal a los suscriptores y a los que se piensan suscribirse van a suscribir les tenemos la oportunidad de jugar en escorito puntocom el giro de italia atención muy pronto a partir del 22 de abril le estaremos dando dejando un link aquí en el canal un link para que usted pinche ese link entre aquí en la descripción del vídeo lo vamos a dejar a dejar ese link y simplemente pinche el link entre y lo aquí lo tenemos registrarse y ya está a jugar con todos sus amigos a competir con sus amigos a tener la oportunidad de tener su propio equipo además de tener sus corredores favoritos en su propio equipo así es este es el regalito que les vamos a dar a todos ustedes la oportunidad de jugar en escorito puntocom el juego el giro de italia aquí como lo apreciamos en pantalla así que esta oportunidad no la deje pasar por alto ojo así es que apenas dejamos el link pinchalo y regístrate bueno aquí tenemos las imágenes señoras y señores de lo que fue la etapa ojo nos hicieron falta unas imágenes por ahí que no podemos conseguir bueno pero aquí tenemos lo básico para realizar el resumen corto en el día de hoy a eso de 28,9 kilómetros para la meta podemos apreciar que el equipo vea el arkea que ímpetu que fuerza que ataque como atacan la montaña nairo quintana aquí está vamos a parar aquí mandó a tirar a sus muchachos ahí lo podemos apreciar nairo quintana winner anacona y su hermano dayer quintana que empezó a reventar a reventar el pelotón eso ahí está clarito vea cómo toman esa curva y para arriba dios mío que subida vea aquí empiezan a recoger ciclistas que iban en la fuga ojo pero habían dos ciclistas que se han mantenido mucho más arriba de aquí están pillándose a otro venga para acá lo coge el pelotón se los traga el arkea y todo el grupo de los favoritos estos que están aquí estos y son los dos que van en la fuga bueno fíjese este las imágenes que nos hacen falta aquí no pudimos conseguir no pudimos conseguir esa imagen es cuando nairo quintana lanza su ataque así es nairo quintana lanzó su ataque y respondieron muchos corredores como daniel felipe martínez del hino claro tenía que cerrar el hueco porque ahí tenía a su corredor principal a pavel cibacot es más este corredor pavel cibacot pudo darle cacería a nairo vea ahí está atacaron y nairo quintana no le pudo seguir la rueda a pavel cibacot solamente el corredor simon james fue el corredor que le pudo aguantar el ritmo a este ruso y podemos ver allá atrás y tú donde viene nairo quintana con el corredor de la educación y un kart y así es véalos ahí ya estos dos corredores van a su ritmo no tienen la misma potencia la misma energía para darle cacería a los dos corredores que van allá delante así es ahí podemos ver a nairo quintana que va a la rueda va tomando un segundo aire no olvidemos que nairo quintana lanzó su ataque pero aquí vea adan james mira hacia atrás este tipo viene chupando rueda aquí chupando rueda así que decide apretar más el paso y ya se despega un poco del ruso pavel cibacot que trata de reaccionar pero no tiene las energías necesarias para darle la cacería a simon james que va se enfila hacia adelante hacia allá concentrado hacia la meta y vean lo que faltaba nairo quintana y yucarti le da a la cacería al ruso pavel cibacot ahí está formando un pequeño trillo ahí estos corredores a la sorpresita le llegaron así que va a tener la rueda pesada el ruso aquí ya estos corredores han ya terminado el puerto de montaña que estaban tomando en ese momento simon lleva adelante en el descenso y aquí va el trío de nairo quintana el ruso pavel cibacot y yucarti tratando tratando de alcanzar a este hombre que va volando dios mío vea qué estampa qué posición aerodinámica toma simon james pero nada no pudieron dar no pudieron alcanzar a simon simon iba más fuerte lo pudimos ver en su pedaleo un pedaleo más suelto más suave su relación más suave iba un poco más rotado que los demás que ruso pavel cibacot iba ahí como atrancadito ahí el hombre iba muy atrancado ah bueno y aquí podemos ver que ya les llegaron atención al trío este que iba aquí persiguiendo ya les llegaron corredores y más atrás viene el resto del grupo donde viene también daniel felipe martínez aquí podemos apreciar bueno aquí los tenemos sé que pavel cibacot ahí está el hombre hugh carty como ya hemos dicho nairo quintana y el corredor que llega atrás es jay hinlid y lo tenemos de este corredor que de este equipo que era el samwen pero que ya no es el samwen intenta atacar y ataca y ataca y ataca ataca este corredor del dcm se va se va se va se va se va claro aquí había atacado también antes uno del caja rural pero todos sabemos que era la etapa reina también sabemos los corredores los favoritos así que este corredor estaba era probando piernas tomando cámara para su equipo intenta irse pero ahí salen enseguida a su persecución quién es el que viene en su persecución nada más y nada menos que pavel el ruso pavel cibacot señores ahí está lo agarra bueno acá tenemos otra imagen así que como le había comentado nos costó mucho conseguir las imágenes pero estamos tratando de ver qué fue lo que pasó en la etapa de hoy aquí a falta de siete coma siete kilómetros para la meta podemos apreciar que ya ese ese trío ya desapareció ya hay un otro grupo más compacto aquí tenemos al ecuatoriano decide atacar el ecuatoriano lo sigue el ruso pavel cibacot el que responde el ataque tratando de cerrar el hueco tratando de cerrar el hueco con los demás favoritos más atrás viene daniel martínez o dan martín más bien del star nat del israel aquí podemos apreciar ya cuando a falta de siete coma cuatro kilómetros adam james se perfila para ganar la etapa aquí está nuevamente el ruso pavel cibacot intentando cerrar el hueco con adam james tratando de llegarle pero no puede no pueden aquí están aquí va pavel cibacot otro ruso blastoff vea como habíamos dicho jay hinley es el que va ahí el corredor y el otro es aquí está cepeda si no me equivoco y jonathan cepeda el ecuatoriano que también tuvo su cuota aquí de participación en el ataque de esta etapa reina aquí lo podemos apreciar la estampa del ecuatoriano y aquí está véalo el ciclista que iba en punta de carrera se dirigía a ganar la etapa en el día de hoy adam james y otro ataque señoras y señores del ruso pavel cibacot este tipo lo intentó de toda la forma a falta de cuatro coma ocho kilómetros para la meta lanzó un nuevo ataque y le responde el ecuatoriano es el único que se le mide que le responde al ruso pero el ruso dijo no señor papito usted se me queda aquí porque yo me voy por el que va a ganar la etapa así que el ruso del ineos no quería dar su brazo a torcer y decide atacar y deja al ecuatoriano a falta de cuatro coma seis kilómetros para la meta fue eso aquí podemos ver la ventaja eran cuarenta y dos segundos ojo con esos cuarenta y dos segundos eso se mantenía ahí subía a cincuenta y pico bajaba otra vez a cuarenta y pico pero no pudo el ruso aquí está ya cuando está en zona de vallas Simon James el ganador de la etapa de hoy el más fuerte ojo que este corredor va para el giro de Italia y vean lo fuerte que está vean que el ruso pavel cibacot no pudo a pesar de que el ineo venía con tantas figuras dios mío que equipazo tenía el ineos aquí entra en segundo lugar el ruso pavel cibacot que hizo su mayor esfuerzo hizo su mayor esfuerzo y aquí viene el el resto de grupitos de los favoritos que venían ahí tratando de cerrar Dan Martin también viene el ecuatoriano eh Blasov también entra ahí en ese tridente y viene el grupo más compacto donde viene Nairo Quintana Hugh Carty también entra en ese grupo así es esto fue lo que pasó en la etapa de hoy aquí tenemos la general Simon James que empleó tres horas diecisiete minutos y cuarenta y dos segundos en segundo lugar del ineos pavel cibacot a cuarenta y un segundos tercero para Dan Martin a cincuenta y ocho segundos cuarto lugar para Alessandr Blasov a cincuenta y ocho segundos quinto que hizo una buena etapa ese muchacho atacó y atacó se defendió muy bien Jefferson ah es Jefferson se pega el ecuatoriano a cincuenta y ocho segundos sexto lugar para Jay Hindley a uno diecisiete séptimo para Hugh Carty a uno diecisiete también entró el hombre en el octavo lugar entró Nicholas Schultz a uno cuarenta y dos noveno para Romain Bardet a uno cuarenta y dos y décimo Rubén Guerreiro oye oye a uno cuarenta y dos también eso sigamos sigamos por acá también tenemos atención aquí está vamos a parar aquí aquí tenemos la general este es la general así es que va el tour de los Alpes Simon Jays es el líder ahora segundo lugar para el ruso Pavel Sivakot a cuarenta y cinco segundos tercero para Dan Martin del Israel Startout Nation a un minuto cero cuatro segundos cuarto lugar para otro ruso Blasov a uno cero ocho quinto véanlo ahí señoras y señores Jefferson Cepeda el ecuatoriano a un minuto cero ocho también sexto lugar para Jay Hindley a uno veintisiete séptimo para Hugh Carthard a uno veintisiete octavo Nicholas Schultz a uno cincuenta y dos noveno para Rubén Guerreiro a uno cincuenta y dos décimo para Peyo Bilbao a uno cincuenta y dos también y aquí está Nairo Quintana de la Arkea a uno cincuenta y dos lo mismo que Romain Bardet en el puesto doce a uno cincuenta y dos Iván Ramiro Sosa también en el puesto trece a uno cincuenta y dos en el puesto catorce Geoffrey Bouchard a dos minutos cero nueve ya te tiene más tiempo Dios mío Tobías Jansen Jansen oye este cuánto tiene oye oye pero estoy en el medio quítate quítate no veo no veo eso a dos minutos dieciocho y Daniel Felipe Martínez el colombiano a dos minutos dieciocho también así es bueno devolvamos acá aquí está desde el inicio bueno este fue el resumen que teníamos para hoy recuerda es que vamos a parar aquí que se va a pasar la imagen recuerda que tienes la oportunidad de jugar gratis el giro de Italia juego de escorito punto com te estaremos dejando el enlace en la descripción del video claro eso para cuando sea el día el veintidós de este mes estaremos dejando el link ahí y tú lo único que tienes que hacer es pinchar ese link y registrarte y ya a disfrutar de este juego juega con tus amigos compite con ellos crea tu propio equipo son veinte corredores por equipo si vas a utilizar nueve corredores por etapas puedes también seleccionar tu capitán de equipo contratar a tu corredor favorito imagínate eso va a ser la locura la sensación el giro de Italia juego de escorito punto com así que ojo suscríbete al canal suscríbete al canal para que cuando haga el próximo video activa la campanita para que te avise y ahí aproveches el link ojo del día que te lo dé tienes hasta el ocho del otro mes para conformar tu equipo y puedas participar bueno esto era todo por hoy el resumen gracias por estar allí presente y por apoyarnos ojo danos tu like suscríbete activa la campanita de notificaciones y comparte el video con todos hasta la próxima amigos